Llegó el momento de la entrevista de la semana en nuestra sección Empresas aquí en Agenda Sustentable. El día de hoy estamos, ya lo ve, en nuestra pantalla Touch limpiando el mundo de colillas de cigarro. Es Imeco, empresa que en su core de negocio lo declara, es una empresa B que hace más de 5 años está promoviendo el reciclaje de las colillas. Germán Brito, él es gerente técnico, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Camilo por la invitación y por este espacio para poder contar lo que nosotros hacemos. Partamos, cuéntanos, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cuáles son los alcances de Imeco? Bueno, Imeco es una startup científica, de base científica, que se dedica, como tú decís, al reciclaje de colillas de cigarro. Lo que nosotros queremos es limpiar el mundo de las colillas de cigarro, problemas bien graves, pero a través de una visión de economía circular bien tecnológica, en las colillas de cigarro hay una oportunidad de recuperar un material que es valioso. Nosotros desarrollamos una tecnología que permite limpiar toda la toxicidad de las colillas de cigarro, que son muy tóxicas, y en segundo lugar, recuperar ese material, que se llama acetato de celulosa, es un plástico, para poder ser comercializado como una nueva materia prima hacia la industria de loco. Germán, partamos desde la base, ¿cuáles son los procesos? Porque en una primera instancia también tienen que tener quizás partner de empresas, municipalidades o otros actores para que genere esta recolección de colillas, después lo recolectan, llegan a una planta química. ¿Cómo es el proceso? No sé si me puedes dar una descripción y la gente que está en su casa también pueda imaginarse. ¿Cómo es el proceso? Sí, claro. Nosotros tenemos desplegado a lo largo de todo Chile más de 1500 contenedores IMECO, que son IMECO, que nosotros diseñamos exclusivamente para que se depositen colillas de cigarro y se reciclen. Tenemos partners, alianzas con empresas, municipalidades, fundaciones, instituciones, todo tipo de instituciones que se suscriben a nuestros planes de reciclaje, se instalan los contenedores de reciclaje de colillas, y nosotros nos encargamos de que exista una logística para recolección de esas colillas y nos lleguen a nuestra planta. Una vez en nuestra planta, que está ubicada en Valparaíso, en el parque industrial de Valparaíso, Curoma, ya comienzan a reciclarse, pasan por un proceso que básicamente consiste en tres etapas. Una primera etapa más bien mecánica, donde hemos desarrollado máquinas únicas en el mundo que permiten hacerlo, donde se desprenden los residuos sólidos, papel, ceniza, tabaco, etc. Se separan, digamos, del filtro de la parte más interna, después pasan a una fase más química, un proceso químico sustentable que nosotros desarrollamos, donde se extraen todas las sustancias tóxicas que están retenidas en el filtro, como filtro retiene muchas sustancias el proceso de la construcción. En este filtro se encuentran estos trocitos, estos pedacitos de plástico, ¿no? Todo el filtro, todo eso que parece algodón, es el plástico, que se llama acetato y soluloso. Está impregnado en muchísimas sustancias tóxicas. Estoy hablando de nicotina, metales pesados, alquitrán, compuestos carcinógenos, orgánicos, muy, muy delicados para el medio ambiente. Entonces viene un proceso que permite removerlos del filtro, extraerlos, para poder aislarlos perfectamente y que se eliminen definitivamente del medio ambiente y no siguen contaminando. Y por otra parte, se recupera este material. Consulta, ¿cuántas colillas de cigarro equivalen a un kilo de un producto o un material que se pueda llegar a dar una segunda vida? Mira, la estadística es más o menos 3.300 colillas equivalen a un kilo de colillas. De ahí, el 70% de la colilla de cigarro es acetato y solulosa, este material que se recupera. Así que, la mayor parte, digamos, de la colilla de cigarro es el material, digamos, que se está recuperando. Como te decía, volviendo al proceso, una vez que se recupera el acetato y solulosa completamente limpio, pasa a una tercera etapa, que es más bien la transformación de esta forma física de fibra, a un producto ya comercializable. Después de muchísimos meses de investigación y desarrollo, logramos transformar este acetato recuperado en un pellet de acetato de solulosa, que va a ser, se llama Celion, ese es el nombre del producto, y es el primer pellet de acetato de solulosa recuperado de colilla de cigarro del mundo. Va a ser un producto, digamos, de alto impacto en el mundo, estamos seguros. Y este Celion, que ustedes le llaman, ¿ustedes trabajan la segunda vida del producto o queda a otros proveedores que, en definitiva, trabajan y hacen la composición de otra estructura? Definitivamente. Así es el modelo de negocio. La idea es que nosotros, cada cual con sus quehaceres, y para nosotros es mucho más estratégico y más inteligente buscar alianzas con grandes empresas, grandes marcas y partners que, de alguna forma, comiencen a utilizar Celion como su materia prima para sus productos, y de esa manera, en conjunto, saquemos colillas de cigarro del medio ambiente. Perfecto. ¿Cuánta gente es la que trabaja con ustedes en el momento? Nosotros hoy en día somos un equipo como de 8 personas, 8 o 10 personas. Aún somos un equipo pequeñito, pero este año para nosotros es fundamental. Estamos dando un salto ya hacia la industrialización, que es algo que tanto anhelábamos. Queremos que esta tecnología llegue a una escala industrial, que la empaquetemos como proceso tecnológico, y ojalá la llevemos a todas partes del mundo donde este problema ocurra. O sea, este no es un problema local de Chile, es un problema mundial, y nosotros estamos seguros de que tenemos la solución tecnológica para poder resolverlo. Desde una mirada súper tecnológica, desde una mirada bien innovadora, pero, sobre todo, con una visión de economía circular, que nosotros creemos que es la que más hace sentido para darle valor, digamos, al residuo. Hemos estado hablando en distintos capítulos de la Agenda Sustentable, sobre economía circular, sobre las empresas B. Estuvimos con Sistema B, estuvimos con la Farmacia Fracción, también otra startup chilena que también está certificada. Y en el caso de ustedes, ¿cómo fue este proceso de certificarse como empresa B? Porque quizás por la naturaleza del negocio, ustedes también, quizás desde el origen, era un lineamento que lo tenían considerado, porque trabajan con la sostenibilidad, trabajan con el medio ambiente, también con el entorno, con los clientes, los proveedores, etc. Pero, ¿ustedes se lo trazaron como tal cuando se inicia IMECU? Totalmente, totalmente. A ver, nosotros hace muy poquito que somos empresa B, estamos de partida muy felices por eso, porque es un gran hito para nosotros. Es un hito porque, como tú decías ahí, desde el principio nosotros queríamos ser empresa B, nos hacía todo el sentido. O sea, sentíamos que nuestro negocio estaba completamente alineado con la idea de ser una empresa B, o sea, que tuviese no solamente impacto económico, sino que social y ambiental. Lo que hacer, por definición, es eso. Entonces, queríamos de alguna forma estar en ese ecosistema, ser reconocidos como una empresa que es B, y de alguna forma aportar nuestro granito de arena como esa concepción. Empresa B es una certificación internacional que, en definitiva, permite unificar los estándares de cuidado por el medio ambiente, por el entorno, y otros factores que se van desarrollando, según lo indica este manual. Y menco.cl, usted puede encontrar más detalles de esta empresa. Muchas gracias, Germán Brito, por habernos acompañado en esta entrevista, en nuestra sección Empresas. Gracias, Camilo.